El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca, te trae las noticias más importantes que ocurrieron esta semana del 19 al 23 de julio. Comparte Oaxaca su guelaguetza digital para cuidar la salud y vida de los oaxaqueños y visitantes por la pandemia. Por segundo año consecutivo, las actividades del primer lunes del cerro se realizaron de manera digital. Golpea tercera ola a Itzmo, Costa y Cuenca. Incrementan casos positivos de COVID-19 en Oaxaca. El acumulado desde que comenzó la pandemia supera los 52 mil casos y actualmente las jurisdicciones sanitarias con mayor ocupación hospitalaria son Costa Tustepec e Itzmo de Tehuantepec. Fijan para el 25 de julio retorno de triquis a Tierra Blanca. Después de tres días de bloqueos en Hacienda Blanca, un desalojo que dejó tres heridos, dos adultos y una menor de edad y estar en un albergue provisional en el gimnasio Ricardo Flores Magón, los integrantes del multi podrán regresar a su tierra, Tierra Blanca, Justlahuaca, este 25 de julio. Reactivan las multas por no cumplir medidas sanitarias en municipios de Costa e Itzmo. Los cabildos de Salina Cruz y Santa María Huatulco acordaron implementar multas económicas y hasta cárcel a quien no porta el cubrebocas en lugares públicos. Confirmado un caso de hongo negro en Oaxaca, autoridades del sector salud confirmaron que solo hay un caso de mucormicosis en la entidad de los dos sospechosos que se registraron en el Hospital Regional de Alta Especialidad. Arropa a la 64 legislatura a chapulines, reelectos y derrotados. Al concluir el proceso electoral 2021, la 64 legislatura del Congreso local arropa en su último periodo ordinario a diputadas y diputados chapulines que lograron brincar de un puesto a otro, reelectos y derrotados en las urnas que regresan para completar el cobro de su dieta. Gas Bienestar no comienza en Oaxaca. Fake news circularon en la semana de que Gas Bienestar comenzaría a operar en el Istmo de Tehuantepec. Esta casa editorial informó que Pemex desconocía la supuesta venta de Gas Bienestar en Salina Cruz y esta mañana AMLO aclaró que Gas Bienestar comenzará en la Ciudad de México y municipios del Estado de México en los siguientes dos meses. Yo soy Perla Fuentes, paso un excelente fin de semana y síguenos a través de nuestras redes.